Espera, no, tiene que pasarse por allá, pinches MS, güey. En exclusiva, Belinda golpea al reportero. No mames, ¿es Bruno Mars? ¿Cómo estás, cabrón? Yo te vi con ese vestido y dije, a lo mejor quieres ser mi pareja en esta noche. Lobo, ¿estás ahí? Estoy en bata, permíteme. ¿Cómo que estás en bata? ¿Estás en bata? ¿Somosexual como el pinche Franco Escamilla, o qué? ¿Con quién vienes, con Sarita? ¿Qué tal estás? Soy el de Scorpión Dorado. Me acabo de colar a una pinche fiesta donde dicen que hay mucho pinche famoso. Muchos cantantes, muchos conductores, hay muchas cosas regionales. El Carlos. El Scorpión. Pero, güey, no te lo conocía sin tu botarga de ratón. No, pa. No, pa. ¿Qué es el putado que me diste? Pa, te quedaste hace muchos años. Yo ya he evolucionado. Ve mi outfit, ¿andas criticando a Outfit, papá? A ver, a ver. ¡No mames! No te alcanza ni para los zapatos, cabrón. ¿Qué chingón, güey? Suburbia cada vez hace mejores modelos. ¡Muy, qué pasó! El bichidonchito, vamos a ver. ¿Qué pasó? Buenas tardes, ya ha llegado mi camerino. No sé si te dijeron que ya te tienes que salir. ¿Por qué estás con mi mujer? ¿Está grabando? Güey, pues, cuando veas las lucecitas, ¿qué está grabando? No, este, hola. Es, este, mi camerino este. Él, bravo. Hola. Giselle, ¿tú te puedes quedar? Este, mucho gusto. Es, pero, es baba de Dios. ¿Ustedes de qué escuela vienen? Son los sebastianes. ¡Ah, los sebastianos de Huesvino! ¿A quién no os pierdo? ¿De qué pilas usan sus trajes? En doble, ¿ah? Me da gusto, me da gusto. ¿Y en qué año escolar vienen sus hijos? Pues, vienen en tercer grado, segundo grado. ¿Tú te puedes quedar? ¿Tú sí te tienes que ir? Este, bueno, me voy a ir, pero ya llegó mi comida. Estamos en el backstage antes de... ¡Ay, no mames! Huele a tierra mojada, mira. Mira los pinches vestidos que tienen así, todos elegantes. ¿Viste cuánto te costó, carnal? Un regalo. ¿Ah, de quién? Pues, de mi madre. ¿De tu madre? Para que digan ahí que el apoyo de la madre siempre es verdad. Exactamente. ¿Cuánto le costó? ¿O lo tejió ella? A lo mejor lo tejió, no sé. ¿Cómo va todo? ¿A quién andamos? ¿Ustedes de qué la giran? ¿A quién van a saltar o qué pedo? A nadie, a nadie. ¿A quién le robaste eso? Biche blin blin. La mera tienda, se la robé. No mames, es que aquí tienen un chingo de joyas. Yo estoy viendo si se mochan con un poco de brillitos. No, pues, la mía es de mentiras, mira. Es tu cadenita de tu primera comunión. De la primera comunión, todavía la tengo puesta. Vamos a ver qué es lo que pide. ¿Podemos ver qué es lo que pide? Sí, viejo, pues, ¿qué crees que voy a pedir? A ver, este, déjame ver una ensalada pediste, ¿no? Una ensalada con pollo y muchos vegetales para mantener la línea. Vamos, prosa. Vamos a ver, mira. Oye, estas ensaladas vienen como en forma de papitas y hamburguesa. Vienen en forma de hamburguesa. No, me pidieron Guaraburgui, que esto es como muy clásico aquí en Texas. Y, pues, yo le traigo como muchas ganas. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Escorpión, ¿usted siempre nota que siempre andamos tragando cuando nos juntamos? Como que nos da hambre. Nos da hambre. ¡Ay, no mames! ¡Yunga Style! Oye, traes diamantes y todo el pe... Ahora ando a cromo, viejón. ¿Qué? Take the shoes, baby. Ay, no mames, veme la pinche pellizcas, cabrón. Llévate, no, nada más llévate las papitas. ¿Tú tienes hambre? Eh, no, es que ahorita, pues, el vestido... ¿Qué tiene? Pues, quítatelo, no hay pe... A ver, dicen, dicen que la Belinda está por acá. ¡Uy, mira, pero me está concentrada! Nadie, nadie, nadie le habla ahorita, ¿eh? Nadie le habla ahorita porque está concentrada, está concentrada. Déjame preguntar, déjame. Disculpe, señorita. ¿Usted no sabe si por aquí vive Belinda? No, la verdad que no. ¿No? No. No. ¿Puros de staff están ahorita presentes? Valenciaga, oye, Valenciaga. Ay, esa es Belinda, no te hagas. Belinda, Belinda, ¿cómo estás? Bien. Te saludo, me presento, soy el dios escorpión dorado, ¿cómo estás? Pero la gente está preguntando cuándo te subas a la escorpión al volante. Pronto, ¿cuándo me invitas? Cuando quieras, cuando, este... ¿Cómo andas de tiempo el próximo viernes? Vamos el próximo viernes con la canción, ¿no? Con usted. Va. ¿A qué, qué? ¿Venden o qué? ¿Quién se está formando para qué? Sí, ahí ya llegaron los hot dogs ahorita. Ahí los Melinda ya, afuera. Oye, ¿cómo va el pedo con Spider-Man? ¿Ya se arreglaron o no? No, pues, la verdad, te voy más a ti. Pinche Spider-Man es un pendejo, ¿no? Claro. El Golden Scorpion es el que rifa. Exacto. ¡Ya llegué! Pues si tenían la duda. Ay, dicen que está la Ana Bárbara. Ay, pinche Ana Bárbara. Vamos a ver si me encuentro a la Ana Bárbara. Ahí viene la muerte. ¿Y dónde quedó la familia Adams o qué? Ah, va directito al limón. Vente, vámonos, vámonos ya, ya. No te quito tu tiempo. Corre, corre. Ayúdame a cargar el vestido. Viene la princesa. Viene la princesa, por favor. Viene de luto, pero es princesa todavía. Ana Bárbara. ¿Alguien pidió un stripper? ¿Alguien pidió un stripper? Ah, no hay problema. Mejor para eso. No importa. Así, Ana Bárbara. Así, en Eglis. Ya está bien. Así me gusta. No necesitas ponerte nada. Cosas materiales de pinche mortal. No, no le hagas caso. Con traje de Eva, está bien. Ana Bárbara, ya yo soy el escorpión dorado. Lobo, ¿estás ahí? Estoy en bata, permíteme. ¿Cómo que estás en bata? ¿Estás en bata? En bata. Oye, estás en bata. Al ratito te saludo. No, pero dame un besito así. De piquito. Ay, de piquito. Es de amigos. Ay, espérame. Ten tu chicle. Yo sí, yo sí toco para ser discreto. No mames, huele a mota. ¿Por qué huele a mota aquí? ¿Por qué huele a marihuana? Soy el dealer del escorpión. ¿Cómo estás, cabrón? Yo te voy a... Oye, ¿quién eres ahorita? Porque ya no... O sea, ¿traes como los ojos como del rastacuando? Pero ¿eres loquillo o cómo? Loquillo, el manager de rastacuando. Ah, qué chico. ¿Y por qué traes los ojos de rastacuando? ¿Es un tributo a él? Ya me estaba caracterizando, entonces ya me había puesto los ojos. Si necesitan cualquier cosa, yo soy modisto también. Yo arreglo vestidos y todo. Chido, o sea, que tú eres el famoso escorpión dorado. Ah, con que tú eres la famosa gloria dorada. No, no, te confundiste de güerita. Es que yo te vi con ese vestido y dije, a lo mejor quieres ser mi pareja en esta noche. ¡Guau! No, lo que pasa es que vengo muy felina porque ya sabes. Antes tenía por ahí un gatito, pero ahora tengo un tigre. Y ahorita vengo de Leopard. ¿Nunca has pensado tener un escorpión? Pues todo depende, si me enseñas la cola. Ay, güey, yo no sé ni dónde me metí, cabrón. Pero este evento se ve que sí hay producción. Chingo de banda, chingo de gente, chingo de colados aquí. ¡No mames! ¡Ahí está Flash Gordon! No mames, ¿es Bruno Mars? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo va todo? Todo fine, ¿y tú? Bien, ¿cuándo te vas a subir al escorpión al volante? Ah, pues cuando tú digas, hombre. Ah, ya güey, ya deja de hacerte el rogar. ¿Qué vas a cantar o qué? Voy a cantar una canción de Spinoza Paz que se llama El Próximo Viernes y una de los dos que te di que es un nuevo sencillo. Está chingo. ¿No quieres otro arete? Simón, traes uno. Como que necesitas algún chingo aquí ahorita. José, por acá, por favor. Por acá, por aquí. Gracias, gracias. No, regrésate. Te tienes que quitar el cinturón, por favor. Te tienes que quitar el cinturón. Así, pendejo. ¿Quién te vistió, tu mamá? Ya aprendiste a improvisar porque estás bien pendejo, güey, la verdad. Estoy intentando, lo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ahí la llevas. La vez pasada la gente dijo, ah, pues como que más o menos le sale, ¿no? Sí, que las teníamos escritas. Exactamente. Deberías de enseñar a la gente como el pinche Franco Escamilla, que está de la chingada para eso, para hacer algo bien de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Que cojan ejemplo y aprendan a rimar, que esa es una buena. Si no sabes, yo te la rimo con mucho gusto y a ustedes también. Te deseo mucha suerte, güey, porque estás cantando últimamente medio desafinado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, compito. Es que el wherever, güey, una vez me puse una pega con él y... Es que el wherever es una mala influencia, no te estés pinche, güey. Es un hombre de mala güero, sí. Está de la chingada ese güey, no más. Tiene cara de chango y todo culero. Oye, Gloria, ¿qué onda? ¡Ábranse, perras, ahora sí! ¡Ábranse, perras! Que ya llegó la buena y el escorpión dorado. No, súper contenta, súper contenta aquí con toda la raza. Y bueno, pues poder platicar con toda la gente que te sigue es una cosa muy, muy, muy padre. Porque me siento como en casa. De repente como que tengo que cuidar un poquito ya la formalidad. No, tú descuida la... Yo me acuerdo cuando usabas los zapatos viejos y los pelos ahí como de muñeca arrastrada. Y ahora, mira. O sea, ya sabes, ¿no? Todavía tienes las medias rotas. Las medias rotas y todo. Sí, un poquito, ya sabes. Es que acá, para que lo vean. Para que vean que el ADN ahí está siempre presente. No me estés enseñando la pierna, Gloria Trevi, porque me pongo mal. ¿Cómo es? Ya tenemos un trato, ¿eh? Trato. ¿Qué tiene? Así lo hago en mi país. Porque ahorita ya se te olvidó el español. Pero así se usa. Soy más mexicana que tú. Ah, sí, porque yo soy del Olimpo. ¡Ay, no! En exclusiva, Belinda golpea al reportero que se le acerca. No me voy a dejarse así porque... Ya sé qué te pasa, ya sé. ¿Qué me pasa? Uy, ya llegaron unas invitadas, ¿ya? Vamos a ver piernas, vente. Mira, ahí convenientemente hay un lugar justamente. Ay, un lugarcito aquí. ¿Con quién vienes? Eh, sola. ¿Adivina qué? ¿Qué? Yo te quito ese defecto. ¿Sí? ¿Cómo? Pues te vas a ir acompañada. ¿Ah, con quién? Con el amor de tu vida. Yo no tengo amor de mi vida. ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que pasar otra vez por aquí? Creo que vas a tener que pasar otra vez. Hola. Hola. ¿Quieres enamorar a segunda vista? No. No. Hola, bienvenido a mi lugar. Bienvenido a verte, Golden Scorpion. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Todo bien? Bien. Tengo algunas chicas ahí, si quieres, te puedo presentar. Estoy bien, muchas gracias. Ay, vamos. ¿Estás maravillado? Sí. Esto es Dallas, Texas. No importa. Exactamente. Lo que pasa en Dallas, lo que pasa en Dallas. Lo que pasa en Dallas, lo que pasa en Dallas. Ay, no mames. ¿De qué escuela vienen ustedes, chicos? De la vagina. ¿De la vagina? Primero. Buenas tardes. Usted, a ver, platíqueme de usted. ¿Usted quién es? Yo he sido un buen niño. Cárgame. Porque mire, se junta con ese chaparrito y ese señor es el que mete toda la mafia aquí. Sí, pero no importa. O sea, yo sí me he portado bien. Y los trae de México. Pero sí, pero yo sí me he portado bien. Yo quiero que me regale un He-Man, un G.I. Joe. Déjeme tomarme una foto con usted. Sí, lo que usted diga. Pero dígale a sus renos que se estacionen en mi patio chingón. Qué tranza. No manches, ya llegaron los de Star Wars. Qué chingón. ¿Cómo estás, pinche Han Solo? Oye, güey, ¿qué onda contigo? ¿Qué anda haciendo este güey? Preséntame. Ah, claro. ¿Por qué vienes tan sola? ¿Cómo que están solas? Mi compañera, Rosa Martez también aquí está. Mucho para ti, Escorpión. Ay, por favor. ¿Por qué están con este tipo de delincuentes? No, hombre. Nos trata bien, la verdad. Es que no nos podemos quejar. La traigo en limusina. ¿Saben qué hacía en México este culero? Sí, porque lo hacíamos juntos. ¡Vamos! Son robos de autopartes. Aquí está la banda que estaba en las doctores. Pásenle por acá. Ey, ustedes que tienen cara de delincuenta por acá, por favor. Gracias. Ey, sonó, 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 sonó. Vamos a ver. Pégale, pégale un llegue. Pero no, tiene que pasarse por allá, pinches MS, güey. Piensan que son dueños del mundo ya, cabrón. ¿Qué? Ah, me van a echar por el montón. Órale, pinches madre, órale. ¿Por qué unos se visten de un color y otros? Porque somos como los Power Rangers, loco, así. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Padrino de los dos de la S, güey. ¿Quién es la M y quién es la S? Les vamos a bautizar el, los vamos a bautizar al ratito. ¿Les van a bautizar el chiquito? ¡Oh, felicidad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No tengo nada. ¿No tienes? Tranquilo. Ya, 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 pues ya no tengo nada. No, este güey, dicen que está cabrón, que es artista. Sí, un poquito de arte. Artista de eso de que crea imágenes así súper cabronas. Un poquito de todo, sí. ¿Es cierto que tú haces como retratos con pelos públicos? Ah, depende si es una dama, a lo mejor sí. Me da gusto, eres de los míos, deberíamos interactuar ahí para mostrar nuestro talento. Sale, ya está. Hay que buscar unas, unas, este. ¿Alguien que quiera ser modelo de nosotros? ¿De pelos? ¡Oy, grupo firme! Los famosísimos. ¿Cómo estás, Rey? ¡Ah, cabrón, no mames! Uno no. ¿Era? ¿Y el pelucho en el estuche? ¿Qué tiene el estuche? ¡Te paso tantito! ¡No me duele! ¡Ahí está! ¿Cómo va todo con, este, mamá Noel? Con, con el chaparón. ¡Ah, es un duendecito! Chido, cuídate, Santa, nos vemos. ¿Qué pasó, al pinche José Joel? ¿Cómo estás? Y miran, los mejores eventos. Pero, pero mira, pero mira, pero mira, que cómo andas. No, vete a entrevistar allá afuera al frío, papá. Ah, pues sí, pues qué crees. El estuche en el estuche, pero mira, con bloquecitos de hielo entró uno acá. ¿Qué cosa? ¿Cómo andas, papá? Yo, muy calientito, muy a gusto. Que trabajen los jodidos allá afuera. Exactamente. Los que son migrantes y no tienen papeles, yo no hay problema. Es otra cosa, yo nada más veramente proletariado. Pero, ¿verdad qué anda? ¿Cómo estás, José Joel? Hace mucho que no te veía desde tus últimos escándalos. Exacto. Ah, no, pues entonces, desde ayer. Desde ayer que no nos vemos, entonces. A ver, ¿qué pedo te metiste o qué? ¿Te das cuenta que no soy yo, 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 yo nada más trabajo. Al otro, pero bueno, pues aquí estamos disfrutando de este evento. Veinte años de los premios de la radio, maravillosos, este, con un homenaje padrísimo a través de la banda MS para mi señor padre, José José. Entonces, aquí estamos un rato a todos. Eso está, todo amado, está chingón. ¿Y con quién vienes? ¿Con Sarita? Vengo, no. Perdón, pero no. Te cargo unas pinches cubas en chinga, vaquilla al camarino 33. Ah, ¿y tú qué quieres? Señor Pepe, ¿qué quiere? Coctel de camarones para el señor. Al coctel, al señor le traemos lo que quiera. Al coctel le traemos el señor. Le traemos al señor. Por qué, este, ¿qué se siente por fin estar en algo que valga la pena? A ver, se metió un niño con bigote, el dueño, el dueño de este perrito, por favor. No mames, ve, qué pinche cadenita se carga. ¿Cuánto cuesta esta madre, cabrón? En Tepito me salió como en 600 pesos. Ahí tengo cinco. Recuerdo de San Juan del Río, ¿qué pedo? Y esta madre, no mames. No, esto es mentirita. Qué chingón, ¿y a quién se lo quitaste a tu mujer o qué? A un vato, dije, si te vas la noche de hoy, me dijo, te voy a dar una cadena. No, no, la neta no. Un vato medio homosexual, ¿no? Sí, sí. Júntate con nosotros y tráete cositas. No me lo dejen pasar a ese pinche marihuana. Ya pasé, ya pasé. Pues no, pero no puedes pasar porque estamos ocupados aquí. Este es un evento para gente que se vista con brillitos y todo ese pedo. ¿Tú no tienes brillitos? Me llamaron los del tercer elemento que les traerá instrumentos. ¿Y qué tipo de instrumentos? Sí. Sí. ¿Tú tienes pelucho en el estuche? Sí, también, pero ahorita lo traigo tapado. Sí, te la debo. Mira, mira, mira. Rápido, rápido, rápido. Voy a enseñarle. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, eh? Si somos primos, lo que pasa es que a este le da pena, por eso trae la máscara, pero somos familia. Ah, güey, es del club del peluche en el estuche, José Güell. ¿Qué pasó? ¿Qué tranza? ¿Cómo andamos? Saludos. Todo el mundo está bien pinche frío. Sí, oye, ustedes qué gusto aquí, ¿no? Entrevistándonos. ¡A huevos! Es lo bueno de ser patrones. Sí, es lo que estoy viendo. Oye, ¿qué pedo con la Belinda? ¿Es cierto que ya andas con ella? No, no, ¿cómo creen, cómo creen? Qué bueno que viniste en pijama y todo el pedo. Sí. Así estamos más a gusto. ¿Tú eres el que vas a echar el bolo? Pues... ¡Hola, padrino, bolo! Yo no soy el padrino. Yo soy el aijado. Ah, sí, este viene a hacer su primera comunión. No, la confirmación. Por eso viene de blanquito. Este, les encargo un par de cubas allá para los jóvenes. Un par de cubas, ajá. Una paloma y también un sheikado. Una palometa, ¿no? Pues, ¿cuál? ¿Con sin limón o con sal? Con las dos, escarchado. Simón, güey, ¿qué más quieras? Huevo, chido. Ahorita no. ¿Cuándo se van a subir al volante con el escorpión dorado? Ya, tú vi, tú vi. ¿Sí? ¿Se rifan? Al seco, caliente. Próximamente, escorpión al volante con la AMS. ¡Sí, señor! Estoy buscando a alguien que destaque de entre todos, pero como que no sé quién. Yo tampoco sé quién. Sí, abuevo. ¿Tú has visto a alguien que tenga un vestido distinto? Porque yo los veo todos iguales. No, no sé quién. ¿No sabes quién? No, no lo he visto. ¡Órale! ¡Ay, no había notado tu vestido! ¡Qué chistosito! No, es que no lo había notado. Yo dije, ¿qué onda? Para el otro ponte lucecitas o algo así, porque en una de esas choco contigo. Ay, no, ya no sé quién. ¿Quién hizo tu diseño? Mi hermano. ¿La parisina? No. Se perdió un niño. Niño, ¿te perdiste? No. A ver, los papás de este niño. ¡Está perdido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¿Le resta cuándo? Ya se va, ya se va caminando, el pinche cara de mi miembro, tiene cara de drogado. ¡A huevo! ¡Me la pelas, pendejo! Mira qué pendejos. No les alcanzó para ponerle 46, 47, 48, todo repetido. ¡No mames! ¿Cómo va todo? Bien, bien. Un poquito nervioso. ¿Por qué, güey? ¿Qué? ¿Es la primera vez o qué? Sí, es la primera vez. Para todo hay una primera vez. Sí, eligen a mi mamá y ve aquí ando yo. ¿Qué tal? Bienvenida. Mucho gusto. Yo soy el anfitrión aquí, soy tu kit de bienvenida. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Uy, ya llegó Pepegás. ¿Qué más? Aquí vigilando todo. ¿Llegaste en paracaídas o qué chingada? ¿Afirmativo? Exactamente, ahorita acabo de llegar ahí, güey. Qué chingada, me da gusto. ¿Cómo está mi Dios? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este negocio de los limpiapisos y todo? Bien, fíjate que ahí vamos a toda madre. ¿Es una falta de respeto que te presentes en este tipo de lugares sin peinarte? Sí, verdad, güey. Pero bueno, yo soy el dueño aquí y todo esto. Güey, me da gusto. Yo soy el Dios del Internet, güey, pero yo soy el Dios aquí de los premios de la radio. Uy, ¿eres el dueño? Sí, es, sí, señor. Oye, pues preséntame, güey. ¿Vienen cada lady aquí? Bro. ¿Cómo se llama tu nombre? Yo sé Karime. Karime, ¿es soltera o casada? Casada. Uy, no te preocupes, yo te puedo quitar ese defecto. Sí, pues nada, es quitar el anillo. Y nada más yo como que ya, de aquí, ya veo piano. Ya dije, de aquí estoy. Eso, me da gusto. ¿Y qué estás haciendo aquí aparte de verte tan sabrosa y guapa? Estoy esperando a unos compañeros y aquí disfrutando de premios de la radio. Ah, bueno, vámonos si quieres y ya no los esperes a nadie. Con permiso, socio, nos vemos. Homosexual como el pinche Franco Escamilla, ¿o qué? Ay, cómo te extrañaba, pendejo. Ya sé, perro, pero te duermes temprano, pinche viejero. ¿Yo cuál me doy? Yo no duermo, dormires para los débiles. ¿Qué significa esto, Ana Bárbara? Es que... Se va a encelar el señor. Sí, es muy celoso. Pero, pues, ¿qué te puede hacer el peluche en el estuche? ¿Vamos mejor a lo oscurito? No, no es cierto. Me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me gusta. ¿Qué opinas de los Avengers? Ay, qué poca, ¿eh? ¿Quieres que te toque? Que me toques una canción en la guitarra y te doy un beso. Yo te toca la que quieras. Te toco, mira, la cucaracha. Ahí te va. La cucaracha, la cucaracha. La Frida Sofía ya llegó. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Tú qué? ¿Qué se te rompió? Todo, güey, menos el corazón. ¿Por qué se te rompió? Por, por sexy. ¿Qué hay aquí acerca de las leyes del acoso? Porque Ana Bárbara me está diciendo que le toque a algo y todo eso. La verdad, ten mucho cuidado, brother, porque sí, sí, está muy... ¿Qué? ¿Cuidado conmigo? Bueno, no, me dejaron terminar la frase, pero mira, ustedes quédense aquí ya juntos. ¿Qué están? Yo aquí me salgo y ustedes... Ay, no, qué me... Oye, este, no, aquí saluda a mis pedazos de mi alma. Tú también... Pedazos de mi alma, caras de mi miembro, saluda. ¿Te da miedo quedarte sola con el corpión? Sí, me da miedo, güey. Tengo miedo. Oye, carnal, no, lo que quiero es que saludes a mis chiquillos y mis chiquillas y les digas que... Yo saludo a tu chiquillo cuando quieras. Ya llegaron los de seguridad. Espérame, 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 tranquilos, tranquilos, espérame. ¡No mames! ¡Vente, cargas! ¡Vente, cargas! ¡Me van a romper! ¡No mames! ¿Saben que se endrogan toda su pinche vida, pendejo? ¿Vas a invitar a la Bárbara en la camioneta con el escorpión? Claro, ya le dije, pero se me está haciendo derogar. ¿Te vas a subir al escorpión al volante? ¿Por qué invitas a este tipo de personas a tus premios tan bonitos que son? Fíjate, bueno, son errores que comete uno, al contrario. Ahí les va una canción que acabo de inventar. Ana Bárbara, Ana Bárbara, tienes unas piernas que bárbaras. ¿Qué hubo le? ¿Y el bigote cuándo te lo vas a rasurar? Todavía no, es que parezco lesbiana enojada cuando... Sin bigote. ¡Pinche vieja lesbiana! Sí, así y emputado todavía. ¡Pancho Barraza! ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bendito a Dios. ¿Cómo va todo? Va bien. ¿Cómo ves a estos pinches chamacos pendejos que se creen gruperos? ¿De quién estamos hablando? Es un chingo, cabrón, ya alguien levantó la piedra y salieron un chingo. ¿Qué le puedes decir a estas nuevas generaciones? Bienvenidos al mundo real, muchachos. Aquí vienen los putazos ahora sí, ¿no? Bienvenidos al camino. Ánimo. Vamos a cerrar esto, voy a seguir viendo que hay muchas ladies por aquí, Gloria. ¿Qué es lo que busca una mujer en un hombre para saber cómo les llego? Oye, tenías que haber hablado con Mr. Trevi, que es mi alter ego masculino y eso sí. Ah, sí es cierto. Eso sí que tiene mucho que enseñarle a los hombres y a las mujeres. Bueno, después me lo presentas para echar desmadre con él. Ay, claro que sí. Bueno, chido, Gloria, pues ahorita nos vemos, nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluchos del estuche! Ay, yo tengo un perfumito vainillero justamente ahí en el tablero. Chido. Bueno, espero que les haya gustado esta pincha aventura. Yo tengo que, o sea, espérame que vas a romper su mano. Ya estamos. Ya estamos destrozando esta madre. Ya le voy a cortar antes de que nos vengan a ser bien. Ya se me ha valido mal. Espérame. No es lo que parece oficial. Oficial, no es lo que parece. Espérame. Ya, ya, yo lo arreglo ahorita. Espérame. ¡Fueron los de negro, cabrón! ¡Vámonos! Ya. 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 Ahorita veo con quién me descrito. Mientras tanto, síganme en el Twitter, en el Instagram. Y griten siempre, ¡Peluchos del estuche! Vamos a ver si hay alguien aquí. ¡Miedo! ¿Les incomoda? ¡Seguridad! Voy a ser discreto. ¿Les incomoda que esté aquí? No, pero nada. Ni me van a notar. Así me voy a quedar así. Sí, sí. Sin hacer ruido ni nada. Nada. Invisible. Sí, sigan comiendo ustedes, tranquilos. Ah, bueno. Ok, perfecto. Desayuno, comida y cena. Es un reality no invasivo. No invasivo, mira. 100% incómodo. 100%... 100%... Nada invasivo. No invasivo. No invasivo. No invasivo. Ahí están. No invasivo. мотрuesta. IMr. Tú. No invasivo. Asiento. Dará au reto. En sus pinentes. — spreada. El transmission.